Una persona que no es sí mismo, que no es transparente, es difícil que sea feliz. Y una persona que no es feliz, seguramente no es muy productiva, que digamos. Luego tú tienes que identificar quiénes son las personas claves. Esas personas tú tienes que identificar, que es una parte que muchos no hacen, qué motiva a esas personas, qué retiene a esas personas. Algunos bancos en Dominicana sí te pedían o de cierta forma estaba implícito que tenías que estar casado para poder ser gerente en una circunstancia. Yo no conocía hasta la fecha nadie que había llegado a posiciones ni siquiera gerenciales siendo abiertamente. Sin darme cuenta yo estoy llegando a algo, a un modelo que yo no sabía que era posible. ¿Cómo se transforma la cultura de las organizaciones en una cultura? Hola, yo soy Fabricio Cerna y esto es Cultura Empresarial, el podcast donde descubrirás los hacks que han permitido a las transnacionales más importantes de Hispanoamérica enaltecer su cultura gracias a sus perspectivas únicas e innovadoras. Antes de empezar, te recuerdo que este episodio, como los anteriores, los encuentras en video en YouTube y en su versión de podcast en Spotify. En este episodio de Cultura me acompaña Miguel Ángel Dubergé. Él es psicólogo industrial con especialización en desarrollo organizacional. Adicionalmente, tiene una maestría en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un MBA por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Posee también estudios de posgrado en Coaching, Diversidad, Equidad e Inclusión y Capital Humano Estratégico por la Universidad de Cornell en Nueva York. Miguel Ángel cuenta con más de 15 años de experiencia internacional en el área de talento y cultura y ha ocupado cargos ejecutivos en diferentes industrias en empresas como Pricewater Cooper, Banco Dominicano del Progreso, Meet Johnson Nutrition, Philip Morris International, Krell, García Cuella, Raíza y Enríquez, y actualmente es miembro del Consejo Directivo de la Fundación Saber y del Movimiento Congruencia, así como también es consejero especializado en diversidad e inclusión para el grupo BBVA. Además, es VP de Talento y Cultura del grupo Proesa. En 2021 y 2023 fue reconocido por la revista Expansión como uno de los 41 más 1 ejecutivos LGBT más influyentes de México y fue seleccionado como voz experta en temas de diversidad, equidad e inclusión por LinkedIn esos mismos años. Sin más, disfruten de mi conversación con Miguel Ángel Dubergé. Miguel Ángel, bienvenido a Cultura Empresarial. Gracias por tomar esa llamada, socio. No, gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Muy contento de estar aquí compartiendo mis vivencias y lo que estamos haciendo por generar una cultura en el grupo Proesa. Una cultura, técnicamente eso, de eso vamos a intentar hablar. Yo quería llevarte desde lo que podría ser como la parte más obvia. Además, hemos estado escuchando con el equipo las entrevistas que te han hecho y donde explicas muy bien cómo fue todo tu proceso, por así decirlo. No sé si me corriges, si se puede usar el término de salir del clóset. Sí, es un proceso de salir del clóset corporativo, le llamaría yo, porque ahí hay como seis salidas del clóset diferentes. La corporativa fue una de las más grandes porque llegó casi sin yo pensarlo, sin preguntarlo, sin pedirlo, sin planificarlo. Pero ha sido muy positivo, no solamente para mí, sino para mucha gente que me rodea y mucha gente que ha seguido mi carrera. Lo que me parece como súper interesante en tu caso es que, tal cual como tú lo dices, a ver, puede ser natural que en la oficina tengamos colegas que sabemos naturalmente que son de la comunidad, que nos lo han dicho, no lo han dicho. Pero además que como que lo impulsemos es algo que a mí me parece alucinante. Y yo te escuchaba en una entrevista que tú hablabas que alguna de las empresas que probablemente es Proeza o el estudio de abogados en el que estuviste habían llegado a ser a great place to work para personas de la comunidad. Mi pregunta puntual en esto es, para que puedas explayarte y contarnos un poquito, es cómo se logra ser a great place to work para personas de la comunidad. Fíjate, sí, es una pregunta muy interesante. Este, hasta hace poco tiempo, bueno, por decirte 10 años atrás, si estoy hablando de, no solamente de México, Dominicana, que todavía está un poquito más atrás y otros países de Latinoamérica, ser gay no era bien visto en las empresas. De hecho, en algunas organizaciones tú tenías que estar casado para llegar a puestos gerenciales. Era parte de la descripción de puesto que no estaba escrita en ningún lado. O sea, ¿hablas a nivel heterosexual también? A nivel heterosexual. Por ejemplo, en algunos bancos en Dominicana, sí te pedían o de cierta forma estaba implícito que tenías que estar casado y para poder ser gerente en una sucursal. Era algo que no tenía mucho sentido, pero sí. Entonces, todo el tiempo se trataba de eso, de ocultar lo evidente o de simplemente decir cosas que no eran. ¿Para qué? Para conservar tu trabajo y para mantenerte vigente en el mundo laboral. Entonces, sí, venimos de ahí, pero luego viene el tema de que una persona, varios estudios como en alguna de las prácticas que hoy lo digo, una persona que no es sí mismo, que no es transparente, es difícil que sea feliz, y una persona que no es feliz, seguramente no es muy productiva, que digamos. Entonces, esa mezcla de productividad con felicidad se logra a través de ser tú mismo. Y si no lo eres, entonces, vaya, ¿para dónde vas? Y en base a eso, entonces, muchas de las empresas han empezado con que tienes que ser tú mismo en tu área de trabajo para que puedas ser feliz y puedas dar el todo por el todo, por decirlo de una manera. Entonces, sí, eso viene de varios años y sí llegó a la comunidad LGBT. Antes de ser gay, eso no se decía, y mucha gente me pregunta, ¿por qué el tema este de la visibilidad? ¿Qué ganas diciendo que eres esto en la empresa? Porque me han hecho esa pregunta en algunos foros, o sea, me dicen literalmente, es tu vida privada. Y yo, mira, en el tema LGBT no es tan privado que digamos, porque tenemos una historia también que si nos podemos examinarla, una historia en la que estaba mal ser gay, y no solamente estaba mal, tenías que ocultarlo. Entonces, para que tengas una idea, cuando yo crecí, el modelo del gay que yo veía era un gay que era la burla de todos lados, era un gay que era golpeado, era un gay que lo mataban, y cuando no lo mataban, te morías de VIH-SIDA, y luego que te morías, la cosa no terminaba ahí, te ibas al infierno, acuérdate que también. Entonces, imagínate yo como un niño de 12 años viendo eso, o sea, ¿para dónde voy yo? Y de repente, dentro del mismo bullying que sufrí en la escuela, me fui repudiando los libros y los estudios, y eso hizo que yo terminara mis estudios muy temprano, la universidad cumpliendo 20, y me fui muy de lleno a mi vida profesional, y a mi vida académica. Entonces, poco a poco fui creciendo, creciendo, empecé a emprimir a House Coopers, llegué a gerente, luego director, luego fui vicepresidente de un banco antes de los 30 años, y en ese momento me detuve, y dije, ándale, pues, sin darme cuenta, yo estoy llegando a algo, a un modelo que yo no sabía que era posible. Yo ser gay, obviamente, en el clóset, yo ser gay, estoy llegando a ser a estos puestos donde no hay nadie como yo. Yo no conocía, hasta la fecha, nadie que había llegado a posiciones, ni siquiera gerenciales, siendo abiertamente gay. Yo tampoco lo era en ese momento. Entonces, luego, pasan los años, ¿te escucho? Esa era mi pregunta, o sea, no eras abiertamente gay, y estabas en posición gerencial, y causaba, o sea, ¿realmente era un tema de conversación? La gente respetaba mucho, pero hablaba mucho a mis espaldas, en mi vida personal. Sí, había comentarios, con mis amigos sí, siempre fui muy abierto, con mi familia no tanto, pero con los amigos sí, pero sí, siempre estaba el comentario, la duda, mucha gente ya lo tenía por sentado, pero sí, la vida personal siempre estaba ahí, detrás de mi carrera profesional. Una de las cosas también que te he escuchado decir es que probablemente el primer paso siempre es aceptarse uno mismo, antes que cualquier cosa. Sí, sí, y es el paso, uno de los más difíciles, porque mucha gente pensaría, y voy a hablar por mi caso particular, y el de muchas personas que he hablado, mucha gente pensaría, Miguel Ángel eligió ser gay. Yo siempre he dicho, ¿quién va a elegir que te maltraten, que te discriminen, que muchas veces la vida te quedas solo por situaciones particulares, o si vamos a los 90, una gran probabilidad que te mueras de VIH? O sea, la vida de un gay no era algo bonito que la gente deseaba ser. Yo desde que tengo uso de razón, me siento así, no fue algo que yo elegí, algo que me tocó, y no nos vamos a meter en ese debate, pero por lo menos en mi caso ha sido así. De hecho, paréntesis, mi mamá, estuve hace poco con ella, y le pregunté, mamá, ¿cuándo te enteraste que yo era gay? Y me dijo, desde que empezaste a caminar. Y yo, andale, ya andaba yo así. Y sí, en mi caso particular, más que descubrirme, porque siempre lo supe, más que aceptarme, porque de cierta forma sí lo hacía, era el hecho de que ya, yo llegar a las personas, y que ellos me acepten como soy. Esa parte para mí era muy importante, la parte social, porque yo por mucho tiempo tuve que fingir. Entonces yo no quería, y estaba siempre en ese dilema de estar fingiendo, porque el ser humano al final de día sí necesita de cierta forma aceptación. Primero la propia, y luego la de una tribu, la de un equipo, la de unos compañeros, siempre. Y sí, es un proceso bastante, bastante difícil, bastante duro, y tomó tiempo. Y luego, como tú dices que tú te aceptas a ti, es que empieza la parte de que como yo logro ese respeto sobre una comunidad que no era tan respetada, porque la comunidad gay, por lo menos en lo que me tocó vivir, no era bien vista. Y decir, yo soy gay, y soy ejecutivo, y que todavía me tengan ese respeto de ejecutivo, para mí era algo que me daba miedo en esa época. Decían, no, me van a echar del trabajo, me van a discriminar, no voy a crecer más. Y por eso, mi salida del clóset corporativo duró tanto tiempo, a pesar de que en el personal siempre estuve bastante cómodo con mi preferencia. Cuando, es por allá más o menos el año 2000, 2006, 2010, que estuviste en Price, ¿allí ya había ocurrido, ya había salido del clóset? Sí, había ciertos compañeros de trabajo que sí sabían, pero no era un tema que yo hablaba con mi jefe. Y entonces, acá a lo que voy, me gusta intentar hacer esta retrospección, si es que es posible. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te recuerdas? Si volteas y te ves entrando a las oficinas de Price, ¿cómo te veías? Mira, yo me veía como una persona que era muy buena en mi trabajo, porque sí de eso, con mucha humildad lo digo, yo era muy bueno en lo que hacía, y muchas veces ser tan bueno, tan esmerado en lo que hacía, venía también de ese deseo de respeto por mis pares, porque yo sabía que había algo por lo cual me podían irrespetar, que era mi preferencia. Y te lo digo porque yo los veía a ellos, y también en mi familia, en mi familia, y entre amigos hacían comentarios de gays que parecía que yo estaba invisible ahí, pero entonces venían con la frase, no Miguel, el perotero es diferente. Sí, sí, entonces yo me quedaba como que, Dios mío, tengo que mantener esto, entonces tengo que ser demasiado bueno en esto para ganarme ese respeto, para que el otro no se note, o simplemente no le den la importancia que le dan para sopearme, para que no lo usen en mi contra. Entonces sí, por muchos años, mi carrera profesional ocupó un espacio, incluso primero que mi carrera personal, que mi vida personal. Me llama mucho la atención esta escena que cuentas a nivel familiar, porque dicho sea de paso, en mi familia ocurre más o menos lo mismo, y mi pregunta va hacia otro lado, en todo caso, es como, en mi familia hay dos personas que son homosexuales, y además por parte de padre y madre, ¿no? Y naturalmente, el círculo en el que nos hemos crecido, no tan machista, con esas bromas tan pesadas, de cara hacia los gays, hace que los tíos mayores, no se puedan controlar con esas bromas, y como ahora sí se ha generado como que, si alguno, todos así como, ¿no? Así como congelados, ya no podemos bromear con eso, ¿no? ¿Cómo se sobrelleva eso? O sea, yo entiendo que, lo primero probablemente sería como partir de la idea de que eso no es normal, que nunca lo fue, ¿no? Pero, ¿cómo se sobrelleva una escena de ese tipo? En mi caso particular, por el tiempo en que vivía, no se sobrellevaba, se sufría, porque sí se sufría y en silencio, porque el hecho de que tú ves que estén hablando mal de algo de lo que tú eres, simplemente lo que hacer es meterte más en el clóset, tú decir, no, si yo salgo del clóset, me van a machar, me van a cortar la cabeza a mí. Entonces, si creces en una cultura en el cual, por eso tarda tanto esa salida del clóset, por ese miedo a que el próximo que estén maltratándose a mí, es difícil escuchar esas bromas, porque mira, te voy a hacer otro ejemplo, una persona que tenga sobrepeso, el hecho de que se lo digan todos los días, llega un punto en que mira, como que, y no que se lo digan todos los días de forma, tienes sobrepeso, estás gordito, no, a los gays no nos decían, eres gay, no, te decían, eres un pi, de manera bastante despectiva, era la única forma, entonces, por mucho tiempo que uno le huya a esto, le huya a eso, y por eso históricamente el gay, por eso ahora, muchas veces utilizan palabras, que antes eran ofensivas, y la tenemos en la comunidad, como que, si yo me apropo de la palabra, ya no es ofensiva. Me encanta, me encanta, porque creo que lo que hablábamos fuera de cámara, fuera de grabación, nosotros, en el siglo 85, produjimos este podcast, que se llama Las Cabras, pero realmente, ¿sabes bien, Ángeles? Porque en Perú, la palabra despectiva de llamar a un gay, era cabro, entonces, dentro de la comunidad, lo que nos enteramos es que entre ellos, se empezaron a llamar como, ay, qué cabra que eres, y bien, ¿no? Le dieron otra connotación a las palabras. Así es, y eso es simplemente para que, y eso no es tan bien, es reciente relativamente, y eso es justamente para que no me duela tanto, y ya, y de verdad, y a mí me pasó igual, a mí, por ejemplo, me pasó una situación con alguien, hace muchísimos años, fue al Jorge de las primeras, él me decía, una palabrota, bastante, no sé, no sé si puedo decir palabrota. puedes decir lo que quieras, lo que da. Él decía simplemente, ay, mariquita, maricón, todo eso lo decía, hasta un día que yo le dije, sí, lo soy, soy maricón, soy mariquita, y, se acabó el relajo ese día, se acabó. Sí, Ya, 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 ya no hay obsesión con eso. Ya, todo lo contrario, de él antes le daba hasta vergüenza decir la palabra delante de mí. Entonces, sí, es un proceso de educación duro, en la cual yo, en el cual yo tuve que, que, que esas barreras volármelas, porque también había temas religiosos, yo estuve en el seminario, yo iba a hacer, o sea, es una historia de que mi fe me lo prohibía, mis tradiciones me lo prohibían, mi, no era algo bien visto, ni la sociedad, ni la familia, en ningún lado. Y aún así, yo tenía que sortear todo eso, porque, si examinamos, el índice de suicidio en la comunidad LGBT es bastante alto, mucho más alto que en la comunidad transsexual, estamos hablando de, por encima del 25%, la tasa de suicidio está bien alta. Y de hecho, hay asociaciones que están para la prevención del suicidio, de la comunidad LGBT, porque justamente es un tema, de, de que no me acepto yo, no me acepta nadie, entonces, ¿para qué estoy vivo? Entonces, para sortear todo eso, muchas personas tienen diferentes mecanismos. Como te decía, yo me fui a la parte de académica y profesional, tengo otros amigos que se fueron al arte, tengo otros amigos que simplemente se fueron a las drogas, porque también, ¿para qué? para simplemente no vivir esto. Y otros, que sí ya tuvieron mejor suerte, sí se dedicaron más a, me acepto, me conozco, y voy a avanzar así, tal y como soy, que hoy en día, gracias a Dios, sí les ha ido bastante bien. Miguel Ángel, quisiera sacarte unos, unos minutos de, de este ámbito, que por así decirlo, es la, es la escena que tú más defiendes, que más promueves y tal, porque tenemos, de cierto modo, deberíamos como, debería ser algo más natural, algo más, más normal. Y quisiera hablar específicamente, de temas como, por así decirlo, más técnicos. Cuando llegaste a Price, y estabas liderando, el área de recursos humanos en Price, ¿cuáles eran los retos que enfrentabas en ese momento? Guau, en aquella época, imagínate, hace casi 20 años, me estás sacando, la edad, y de eso no se trataba el podcast. Fíjate, en Price, había, había muchos temas, porque, y no solamente en Price, en cualquier firma de, de consultoría, está el tema, de que, la mayoría de las veces, lo que hay es mucho trabajo, y mucho aprendizaje. Muchas horas de trabajo, y mucho aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Es un aprendizaje, para tú llegar a socio, hay una escalera de más o menos, mínimo 16 años, de carrera, para llegar a socio, 17 años. Pero son 17 años, de puro trabajo, y uno de los grandes problemas, que en esa época había, era que mucha gente decía, todavía los socios, están aquí trabajando conmigo, hasta las 10, 11 de la noche. Y ya ahí estaba empezando, el tema, de balance vida-trabajo, que no existía tan fuerte, en esa época. En esa época, lo normal era llegar al trabajo, a las 7 de la mañana, y salir, después del jefe, 8 o 9 de la noche, tranquilo. Pero sobre todo en Price, ¿no? Yo siempre he sospechado de eso, por mis colegas, que en verdad, los procesos de auditoría, que tienen son, pero brutales. Así es, así es, auditorías y consultorías, y son muchas horas. Tiene, un doble filo, porque tiene una doble vertiente, porque sí es mucho trabajo, pero también es mucho aprendizaje. Regularmente sales de Price, y sales con un buen currículo para conseguirte mejores trabajos. Sí, por supuesto. Con menos, con jornadas laborales más cortas. Entonces, sí, ese era uno de los grandes desafíos, el hecho de que, como yo puedo, número uno, influenciar en la mente de los socios, pero también influenciar en la mente de los colaboradores, de que debe ser una relación ganar, ganar, y cuando, imagínate, en esa época no se hablaba de welding, no se hablaba de bienestar, de balance, no se hablaba de nada de eso. Se hablaba de tu sueldo y tu desarrollo, ya. Pero eso no estaba funcionando, porque incluso me llegaron a decir, recuerdo como ahora, ¿para qué yo quiero ser socio si todavía ni siquiera tienen tiempo para su familia? Me llegaron a hacer esos comentarios algunos. Entonces, ese fue uno de los grandes desafíos que yo tuve cuando estuve en Price, y que creo que todavía ahora muchas empresas lo tienen, ¿eh? Todavía es un tema, el tema de la productividad, es un tema que muchas veces cega las empresas y los hacen olvidarse de la necesidad que tiene el ser humano de ese balance de vida-trabajo. Ya que lo dices, ¿el escenario ahora ha cambiado mucho? O sea, ¿es muy drástica la diferencia que tenemos con esos tiempos? Muchísimo. El escenario, fíjate, ahora, y sobre todo después de la pandemia, la pandemia vino a revolucionar absolutamente todo. Yo he tenido ahora personas que le hacemos una oferta y si no tenemos horario flexible, simplemente no te la toman. Ya, no estoy interesado. Y no tengo trabajo remoto, ¿y por qué quieres trabajo remoto? Ah, porque yo quiero trabajar desde Cancún y el trabajo es en Ciudad de México. Y te lo dicen así, tú no necesitas verme ni siquiera, tú lo que necesitas es mi talento y mi talento puede ser hasta digital. Entonces, sí, es un tema que ha cambiado mucho y también porque ahora mismo los medios de educación que tenemos han permitido que tengamos jóvenes mucho más preparados que antes. Tú recuerdas que antes saber inglés era algo que no todo el mundo sabía, no todo el mundo sabía inglés y era como que más o menos. Ahora, con todos los medios que hay de comunicación, primero que todo, te aprenden inglés en la casa. O sea, hasta viendo YouTube te aprenden inglés esta generación. y te llegan y te terminan una carrera de mecatrónica a los 19 años y ya de repente como son almas libres dicen, hay una pasantía en Google, pues me voy. Y ya a los 23 años te vale lo mismo y es un tema de que se aprende mucho más rápido, son esponjas y entonces, cómo también yo mantengo una persona que tiene tantas posibilidades, cómo lo mantengo engaged, cómo lo mantengo motivado, cómo lo mantengo aquí en mi empresa y cómo yo, de qué tengo yo que cambiar como organización de forma tal de que ese nuevo público que necesito vea mi empresa como una empresa atractiva. Y ahí, ese es un gran desafío. ¿Por qué? Porque quienes estamos diseñando esto no somos necesariamente lo que lo estamos viviendo, venimos de otros tiempos y nos está tocando supervisar personas que se educaron de una manera muy diferente a nosotros. Entonces, sí, es un gran desafío y más aún nosotros, no solamente nosotros como recursos humanos, sino también los gerentes que tenemos ahora, cómo enseñarles que probablemente tenemos que ahora cambiar la forma que no vamos a enseñar lo que aprendimos, sino que tenemos que aprender cosas diferentes para manejar a los colaboradores que nos han tocado supervisar de una manera diferente y hacerlos más productivos. Eso es un súper desafío que tenemos a la fecha en las empresas. Una de las cosas que me da como bastante aliento es el hecho de que finalmente estas generaciones que están llegando ahora, sobre todo los centenials, ya tienen como ese chip de igualdad, de diversidad, ya medio, no, por default. ¿Lo sientes así? Vete más allá, vete más allá. Yo me he encontrado ahora con, tengo amigos que tienen niños en edad escolar y llega uno, literalmente, son temas que no necesariamente yo estoy de acuerdo, hago el paréntesis, llega uno, no, porque voy a la casa de Juanito y vamos a ir con sus dos papás a comer helados. Normal. Claro, claro, claro. Normal. Y van también, y luego van más allá, no, mamá, pero, pero Pedrito se puso un vestido muy lindo hoy. Y cuando la mamá investiga que Pedrito es un niño, o sea, un niño trans, que no necesariamente yo estoy de acuerdo porque tengo mis opiniones particulares, pero los niños lo toman como algo totalmente normal y lo aprenden y lo respetan y no pasa nada. Imagínate, si esos son los niños a nivel organizacional, cuando alguien, cuando me han dicho a mí becarios, se conectan a una llamada y de repente están en pijamas. Literal. Y me dicen, no, pero, y luego cuando, cuando se le va a dar algún tipo de feedback, si en mi época un vicepresidente le daba un feedback a un becario, ese becario se moría. No, los becarios ahora te dicen, ¿por qué? Porque yo estoy aportando lo mismo. Y tú te quedas como que, ándale. Y está bueno, y está bueno. Y de eso, y en base a eso, por ejemplo, y una de las técnicas que utilizamos nosotros en la organización allá es el reverse mentoring. ¿Qué es el reverse mentoring? Tener esas generaciones dándole mentoría a nosotros que somos de otro tiempo para nosotros entender y ellos también entender de dónde venimos y poder llegar a un punto en el que podamos ser los dos eficientes y productivos y llevarnos bien. Pero sí, son tiempos interesantes en los que una generación que viene con mucha apertura, con mucho entendimiento, con mucha, y con mucha, y bastante relajados, se está encontrando con nosotros, los hijos de baby boomers, que fuimos criados sin opciones. Mamá, ¿qué voy a comer hoy? Lo que esté en el plato. O sea, somos... Y si no quieres, y si no quieres, ahorita lo vemos. No, y si no quieres, te lo doy una semana entera hasta que te lo comas. O sea, venimos de esta generación y como dice una amiga, somos una generación rara porque nos criamos con papás que nos daban miedo y ahora tenemos hijos que nos dan miedo también. Totalmente. Somos una generación bastante jodida y perdón porque sí, sí, tuvimos ese crecimiento, pero yo creo que ahí viene la parte de nosotros como generación de los X, incluso a los millennials que ya casi se están comportando como X. Se está cumpliendo la teoría que no es un tema de generación, es un tema de edad y madurez. Ya los millennials se lo están sufriendo a los centenials y me da muchísima gracia. Entonces, sí. Yo vine, pero me gusta eso, pero ¿por qué lo dices? Porque lo estoy viendo, o sea, ahora mismo, mira, yo como crecí, mira qué pasa, como yo crecí profesionalmente muy rápido, mis pares siempre me llevaron muchos años. O sea, yo tengo 43 años y mis pares tienen 50 y tanto y hasta 60. Yo estoy en boards que yo soy el más joven por muchos años. Entonces, yo he visto cómo ellos han sufrido esa generación con nosotros, pero ahora nosotros estamos como un poquito más, tenemos más templanza, estamos más maduros, pero me ha tocado ahora a los millennials que están empezando a supervisar a los centenials. Ay, qué risa. Yo me quedo como que te tocó. ¿Por qué? Porque los millennials fueron muy criticados porque siempre, ay, no, que eran muy entitled, que ellos pensaban que iban a llegar con una maestría y que ya se merecían todo y que esto y aquello. Y luego, sí estudiaron, sí adquirieron su experiencia, sí, gustándole, no tuvieron que esperar su tiempo de maduración. Ahora los millennials tienen 30 y tantos años, acuérdate. Claro, lo sé, y ya son gerentes, son papás, tú eres un millennial, son papás y dicen, ah, caray, y ahora que se le aparece un centenial que dice, ay, no voy a trabajar hoy porque me voy a quedar en mi casa que no me siento muy bien. Y de verdad, y que te diga un centenial, es que tienes que tener un poquito más de responsabilidad afectiva conmigo en el trabajo cuando tú sabes cómo ser como un millennial que tú no creciste así, así te lo aplicaron. Entonces, está muy divertido el hecho de que ahora los millennials están llegando a una etapa de maduración en que se parece mucho a los millennials. Me gusta. Y los centenial son los millennials. Por eso yo también estoy muy de acuerdo porque esto es un tema de generación, vamos allá. Yo creo que es un tema también de madurez, es un tema de años, es un tema de experiencia porque al final del día toda persona que esté en un ambiente laboral independientemente de la generación que sea, cuando tiene ciertas responsabilidades adquiere un poquito más de estructura y un poquito más de orden. Y eso, el tiempo nos está dando la razón. Bien, Ángel, ocurre dentro de tu trayectoria profesional que en algún punto pasaste por el Banco Dominicano del Progreso y yo sé que el Banco Dominicano del Progreso en algún punto fue absorbido por una marca más grande. ¿Tú estuviste en ese proceso? Fíjate, el Banco Dominicano del Progreso ahí fue muy divertido. No estuve en ese proceso, estuve antes, antes, antes. Yo trabajaba ahí, tuve la, ahora que mencionas la marca, sí, la marca en Perú es bastante fuerte y hay una persona ya que mi amiga, la voy a mencionar, María la contraté yo en Banco del Progreso y ella pasó a la, me la robé de Stemex, María, le voy a mandar y fue muy divertido porque sí me tocó contratar ciertos ejecutivos, me tocó lanzar nuevos programas, por ejemplo, todo lo que es la gestión de talento me tocaba a mí en esa época y sí, este, el Banco cuando yo llegué era un poquito como conservador, como es el anticuado en términos de PIP. Yo tuve, hicimos un programa, hicimos un programa que se llamaba Jugador Valioso, sabes que en Dominicana se juega mucho béisbol y era un programa de reconocimiento de pares que estuvo muy bueno, hicimos un programa de jóvenes talentos porque no tenían ese semillero de talentos que todavía a la fecha esos jóvenes talentos andan por ahí, estuvo muy bueno, todos los procesos de reclutamiento se cambió, o sea, la capacitación, todo se cambió y el Banco sí, la gestión de recursos humanos se modernizó bastante en ese tiempo, luego se cambió el sistema y demás y el Banco siempre se rumoraba que se iba a vender, siempre se rumoraba pero nunca pasó durante el tiempo que yo estuve, luego sí, ya me fui y ya sí pasó, pero luego te voy a contar un poquito más adelante sobre cuando estuve en Mick Johnson, Mick Johnson sí la vendieron conmigo ahí, la vendieron a Rekord en Kizer, que todavía la fecha es parte de Rekord y ahí sí tuve que estar muy de cerca en ese, número uno, en ese due diligence, en esa toda la información y luego esa mezcla de cultura que ni siquiera fue un cambio de cultura porque en ese momento lo que se quería era obtener lo mejor de ambas culturas pero no necesariamente lo mejor de mi cultura le gustaba a tu cultura y eso trajo ahí unas dinámicas muy interesantes entre los de Mick Johnson y los de Rekord porque sí, eran culturas totalmente diferentes. ¿Y cómo se hace ya desde tu perspectiva a nivel de experiencia, cómo se hace para poder de cierto modo lograr esa intersección entre ambas culturas? Es uno de los mecanismos aunque no lo crean más difícil cuando tú quieras hacer una mezcla porque es muy fácil yo llegar y decir mira, esos son mis valores, escribes, el que quiera le guste imponerlo, claro, el que quiera le guste o no que se vaya y eso hace muchos, literalmente llegamos y simplemente no dedicamos tiempo pero cuando quieres hacer esa mezcla lo primero es que tienes que empezar a educar a la gente qué es lo bueno de esto y eso lo hicimos mejor en Rekord y en Mick Johnson qué podemos aprender de ellos y qué ellos pueden aprender de nosotros y darnos a cada uno esa libertad de ser facilitadores hacer grupos multifuncionales hacer grupos ir mezclándolo en proyectos establecer formas de trabajo bastante claras porque también hay un tema para que tengas una idea y como ejemplo en Mick Johnson si estaba exponiendo mi jefe y él se equivocaba en algo yo tomaba un papelito le escribía le pasaba el papelito el post-it el post-it ok, lo corré en Rekord Benquiser estaba exponiendo mi jefe y se equivocaba y yo decía un momento espere, mire esto no es así esto es así imagínate ellos iban a trabajar en jeans y en tenis y nosotros no podíamos ir ni siquiera en polo o sea, no o sea, eran dos cultos porque Mick Johnson viene de Pharma Mick Johnson viene de fórmulas infantiles que son reguladas por el gobierno y Rekord Benquiser hace detergentes y hace medicamentos over the counter y todo ese tipo de temas un poquito más dinámicos el sistema de, por ejemplo de bono de ellos era muy agresivo en compensaciones en nosotros era todo calmado todos los años alcanzaba el de ellos un año tú podías tener un 300% del bono y otro año un cero o sea FMCG por algo es fast porque es de verdad bastante rápido y Pharma era muy lento y si hubo mucho de eso de aprender de los demás pero todavía tengo entendido que a la fecha todavía hay ciertas diferencias apreciables incluso al final si se quedó como quiera una persona con fórmulas infantiles y se quede se permea todavía esa cultura de Mick Johnson porque hay culturas que muchas veces no son tan compatibles porque son mercados diferentes y turistas diferentes pero en ese caso creo que todavía está en ese proceso cinco años pero una de las cosas también que sucede en estos procesos de absorción o de fusión de las corporaciones Miguel Ángel que también te genera todo un escenario de incertidumbre dentro de los propios trabajadores ¿cómo lidiar con eso? mira ahora mismo y de hecho parte de lo que acabamos en el grupo de adquirir una organización siempre y algo lo que tú haces lo primero es que tienes que identificar quiénes son las personas claves luego tú tienes quiénes son las personas claves esas personas tú tienes que identificar que es una parte que muchos no hacen qué motiva esas personas qué retiene esas personas a ti te puede retener una persona de 22 años tú le das un carro feliz a una persona de 50 años tú le das la extensión del seguro médico feliz o sea hay que ver mucho el momento de vida de cada uno a ver qué lo retiene en base a eso entonces establecer mecanismos de retención para durante y luego de la transacción y eso es lo que regularmente se hace no todo no todo el mundo se retiene pero si a todo el mundo también se le pasa el mensaje de que lo que está pasando es para bien y si se habla del futuro brillante que se espera pero aparte de comunicar todo eso aparte de hacerlo parte del cambio para esas personas que son clave si se establece mecanismos de retención que van desde desde dinero bono estudios lo que lo motive se le busca la vuelta y se le da y es la única forma de que esas personas claves se queden en la organización te preguntaba y proceso de reskilling también sí de upskilling pero no todo el mundo tiene esa capacidad de aprender y ese es un punto importante yo tengo personas que son muy buenas en lo que hacen son excelentes pero no necesariamente quieren hacer otra cosa pero la quiero conservar entonces también tienes que saber la cantidad de información que tienen no deberíamos dejarla ir muy rápidamente te digo y es un tema que yo he visto que tenemos en algunas organizaciones que es que muchas veces tenemos un buen CFO y muchas veces y lo que pasa es que ok pues puedes ser CEO y yo digo espérate lo primero es pregúntale si quieres ser CEO porque muchas veces por el hecho de ser bueno en algo la organización te ve que tú puedes ser bueno en muchas cosas y se olvidan de lo más importante y es el interés y si bien es cierto que muchas veces el que no sabe no sabe o sea si yo no he sido CEO es difícil decir que no me gusta ser CEO pero yo creo que a la hora de tú pensar en un plan de carrera para alguien tienes que tomar en cuenta lo que esa persona quiere si no sabe lo que quiere se le ayuda pero no se le impone una promoción o un cambio simplemente porque es bueno en otro lado he visto que han fallado muchas organizaciones en eso y gran parte es porque no se hace esa investigación profunda con la persona sobre realmente cuál es su plan de vida y qué es lo que está buscando el profesional y bueno ahí también pasa mucho porque me quedaba pensando en esa escena de que realmente por ejemplo esta persona que tú ponías como ejemplo no quisiera moverse me quedaba pensando mucho en la capacidad que tenemos que desarrollar también nosotros de adaptabilidad si si la adaptabilidad la pandemia nos enseñó mucho instinto cuando estaba yo cuando llegó la pandemia yo estaba en el despacho en el despacho de abogados los abogados nunca habían trabajado de manera remota no porque hay más que les encanta no te puedes imaginar lo que fue y fue literalmente como de un martes para miércoles todos a la casa ya sabes cómo voy a saber que están trabajando y cómo aquello y de hecho fue un proceso que nos costó y voy más allá los abogados también por ejemplo estaban muy acostumbrados a trabajar en islas o sea un grupo el de aquí se ponía me enseñaba esto aquello y ahora ya no lo tenían y después que trabajaban se iban a tomarse unos tragos tampoco y eso sí creó en ese momento y personas que no estaban acostumbradas a esos cambios sí creó ciertas situaciones de estrés de ansiedad y demás y para eso nosotros como organización tuvimos que tomar ciertas medidas para que justamente las personas se pudieran adaptar un poco más rápido a eso que estábamos viviendo que de entrada recuerdas que era solamente un mes y éramos tres años entonces sí la adaptabilidad es una de las competencias y flexibilidad que más buscamos porque también en las organizaciones que estamos viviendo ahora mismo los roles cambian mucho mira ahora inteligencia artificial hay que aprender todos tienen que aprender aunque no te guste la tecnología tienes que aprender porque es algo que viene y si hay personas que no tienen esa capacidad de adaptarse y de ser flexible simplemente van a quedar obsoletos y van a tener problemas sobre todo con los antenas que vienen con el chat y pita insertado y sí son tiempos bastante interesantes los que están por venir los que están pasando ahora mismo ¿has tenido experiencia de realizar trabajos en donde realmente inteligencia artificial esté involucrado quizás en alguna de las gestiones de recursos humanos o algo? me llamó la atención un ejecutivo que me hizo un comentario yo aquí en el grupo que trabajo también llevamos la parte de comunicación y tengo hay una persona que trabaja con nosotros en comunicación cuando yo llegué las comunicaciones son todas en inglés entonces en inglés muchas veces se notaba que venía español inglés entonces le pedí le dije puedes ser creativa y de repente las comunicaciones empezaron a salir súper bien y en uno de los encuentros se nos pidió que trabajáramos con algo inteligencia artificial porque no hacemos nada y levantamos la mano y yo siempre no sé si se hace ¿cómo? todas las comunicaciones las enseñan chat y pide yo claro o sea yo le pongo comunicación de fin de año de invitación fiesta de fin de año y ya aquí está y sí lo hacen y no es trampa no es trampa es un tema justamente de ser eficientes con inteligencia artificial tú haces un mensaje literalmente en 10 segundos o menos antes se nos encanta hacer un draft a pasarlo por cuatro temas y por ejemplo con ese tema de comunicaciones es uno y también con el tema de reclutamiento poner un boot que me diga ok vacantes estamos buscando un ingeniero y que pon tus requisitos y si tú no cumpliste que el mismo robocito te diga mira no das para esta pero te busco luego y te ponen un archivo también también lo tenemos como parte de nuestra gestión una de las cosas que nos ha pasado en la productora es por ejemplo cuando hemos abierto en los últimos meses y sobre todo hemos abierto alguna plaza dentro de la productora y dentro de más que tratamos de hacer como un casting postulen pero además sustenten por qué no solo me mandes tu currículum entonces tu carta de motivación varias cosas pero las cartas de motivación Miguel Ángel ya era como absurdo tú te das cuenta que eso había sido escrito por una inteligencia artificial unos adjetivos que yo no usaría unas palabras que de ninguna manera entonces ahí yo me ponía a pensar y nos bajamos todo ese proceso y dijimos no ya fue ahora en vez de carta de motivación video y claro los resultados eran totalmente distintos menos gente postulaba pero los que postulaban eran con certeza probablemente los que se terminaron quedando y de eso se trata fíjate no sé si tú recuerdas pero yo vengo de la época que en primaria tú no podías usar una calculadora amadas y ahora tú le preguntas a cualquier niño no usar una calculadora y te dice estás loco pero por qué las herramientas son para usarlas lo que tenemos nosotros es que al final del día yo no te puedo a ti culpar por usar una herramienta yo lo que tengo es que evaluarte como tú aprendes y de verdad si lo que aprendes te puede servir y no necesariamente que te sepas la tabla del 9 te va a servir de mucho ahora porque definitivamente ni siquiera hace falta pero yo lo que te tengo que enseñar a pensar y si esa forma antes de enseñarme la tabla del 9 ya no funciona porque puedes engañarla yo tengo que ser creativo en tu proceso de aprendizaje porque al final del día lo que te digo Fabrizio lo que tengo que buscar es formas de que la persona pueda pensar hacer cosas por sí sola se va a poner más difícil porque inteligencia artificial está haciendo mucho por nosotros pero yo creo y es un desafío para todas las áreas ahora mismo incluso hay un miedo que estuve yo leyendo un artículo reciente hay algunas personas que tienen un miedo inerente de perder su trabajo desde ya por temas de inteligencia artificial y yo digo que lo mencionas un rato reskilling o sea que tengo que hacer nuevo que tengo que aprender para mantenerme vigente en el espacio laboral y yo creo que eso es algo que como seres humanos estamos acostumbrados los caballos no se dejaron de usar porque se compran porque vinieron los coches no, se siguen usando una cosa que me llama mucha atención sobre todo con una escena así por ejemplo de alguien que tenga que salir por un tema de que la tecnología ha avanzado mucho es que tú insistías mucho en cómo se tenía que dar ese proceso de salida y probablemente el proceso de salida jamás va a poder ser como hecho por una inteligencia artificial yo recuerdo mucho en la entrevista que te hacían tú decías mucho que las salidas se hagan de la mejor manera sobre todo de la manera más humana qué importante es eso mira sí y te digo yo he sido uno que he tenido mis salidas que no he sido lo más humano posible y lo reconozco soy un ser humano pero sí me han tocado salidas masivas muchas veces me han tocado masivas en empleos anteriores cuando estaba en Berri Dominicana hace muchos años era la mitad del personal eran 300 y se fueron como 100 ese día y sí una parte importante era esa salida como yo digo con dignidad el hecho de yo decirte de no solamente explicarte qué está pasando sino también de qué forma yo como organización te voy a apoyar y ahora mismo por ejemplo en el grupo cruesa que estoy todas las salidas son manejadas muy 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 tomando en cuenta muy muy de cerca esa parte de la dignidad hay personas que muchas veces ni con dignidad le gusta porque son que estás muy acostumbrado si estás en una zona de confort te va a molestar como quiera que te lo comuniquen pero de todas formas yo creo que es parte de la responsabilidad de la empresa hacer las cosas bien y tomar en cuenta eso que al final el día es un ser humano que está perdiendo un trabajo en el cual regularmente tiene un vínculo emocional también y Ángel solo para quienes necesariamente no conocen lo que es Proesa que no tienen muy bien mapeado ¿qué es Proesa y a qué se dedican? Grupo Proesa es un portfolio management company de origen mexicano de aquí de Monterrey que reúne actualmente cuatro empresas la primera es Metalsa Metalsa es una empresa que hace ejercicios para automóviles para camiones y camionetas para diferentes marcas incluyendo Toyota Volvo entre otras es un gran proveedor un gran proveedor bueno proveedor de esas armadoras es más o menos la mayor parte del grupo son ellos es una empresa bastante grande la segunda es Citro Fruit que es la mayor productora procesada de cítricos de México tiene presencia acá en México pero ventas en Europa en Estados Unidos Metalsa tiene presencia en México Argentina Brasil India Estados Unidos una pequeña oficina por ahí comercial y la otra es Proeza Ventures que es un Venture Capital Firm que es justamente un fondo que se dedica a dar que se fondean proyectos innovadores y emprendedores del área de movilidad y la más pequeña de todas es Proeza Healthcare que es una firma de staffing de enfermeras que está localizada en Common, Georgia ahí hay más o menos mil enfermeras en más o menos 22 hospitales somos como alguien diría por ahí human power de enfermeras entonces si ves es bastante diversificado son más o menos 16 mil almas distribuidas en varios países y tú ves todo lo que es recursos humanos y cultura pero del grupo o sea a nivel global yo estoy en el corporativo y en cada una de las empresas tiene una persona de tipo en consor pero hay temas que son centrales de estrategia de tipo por ejemplo el tema de cultura de valores evaluaciones de 60 evaluaciones ejecutivas ejecutivas también yo veo la parte del governance de los boards tenemos todo lo que es gobierno cooperativo también lo veo y si es bastante bastante divertido la parte de diversidad que da inclusión aprovecho la como te digo para Monterrey es un estado que no es muy reconocido por ser tan inclusivo no pero si son unos regios no son muy inclusivos de ninguna manera pero en ningún aspecto no y fíjate algo paradójicamente cuando yo llegué acá a grupo había iniciado con varios temas de inclusión estaban súper bien luego cuando yo llegué también seguimos haciendo y eso hizo que el año pasado la revista nos reconocer al grupo como una de las empresas más inclusivas de México es primera vez que había una empresa mexicana en el listado siempre eran multinacionales y más aún siendo una empresa de Monterrey se quedó como ¿qué? ¿qué está pasando? ha sido muy muy buena la experiencia muy divertida y sobre todo me ha hecho también a mí vamos a decir borrar o revisar algunos de mis sesgos y aquí ando como yo les digo a mi jefe que cuando me iba a contratar vas a contratar a un gay negro tatuado bocón como yo en una empresa en una empresa tradicional me dijo sí somos una empresa y de verdad el lema de la empresa en términos de diversidad y aquí de la inclusión es welcome all y de verdad es un lugar donde yo me he sentido bastante bienvenido y me han dejado hacer mi trabajo de una manera muy satisfeable yo aquí quería sí quería detenerme por varias razones la primera porque quería que tú desde tu punto de vista ahorita con esta experiencia que estás teniendo en Proeza como viendo hacia la distancia puedas decir sí aquí por ejemplo sucede esto cosa que no ocurría antes lamentablemente en las otras empresas donde estaban o sea cómo se siente el ambiente para alguien de la comunidad que pueda finalmente ser como debió ser o debe ser en todos lados libre fíjate muy interesante la pregunta yo vengo de experiencias en donde a mí se me rechazó por ser miembro de la comunidad literal usted no puede trabajar aquí porque usted es gay yo no me quiere y ahora empresas de esas empresas que me rechazaron hay dos que yo soy miembro de sus consejos consultivos de diversidad que da inclusión te lo digo de cierta forma con satisfacción pero también con humildad porque qué difícil debe ser para ellos también tener esos cambios internos y cómo yo veo que ha cambiado que ha ido cambiando que ha ido cambiando las empresas han ido cambiando mucho hay ciertos hay mucho todavía que avanzar y te digo en mi caso particular cuando yo hablo de diversidad de equidad inclusión yo soy muy justo y siempre empiezo con las mujeres que desde mi punto de vista son las que deben estar en primer lugar para temas de equidad han pasado muchos años han aportado demasiado y todavía no han logrado el reconocimiento que se merecen en la sociedad y sobre todo las empresas y a partir de ahí entonces empezamos a hablar sobre otros pilares de inclusión personas con discapacidad que también es extremadamente retador porque no es solamente yo como empresa que me puedo hacer cargo de ese pilar también hay una parte de los gobiernos que tienen porque por ejemplo yo le puedo dar un trabajo una persona con una discapacidad móvil pero como esa persona llega al trabajo si los transportes públicos ni siquiera tienen una rampa ni nada por el estilo y vas en la calle y no pueden moverse o sea yo hay una parte que puedo hacer yo como empresa pero hay una parte que no puedo y hasta que no se logre esa alianza gobierno empresa no es mucho lo que se va a poder hacer por ese grupo luego sigue también en México tenemos temas también todavía raciales con pueblos indígenas pero también hay un tema muchas veces cultural de que el primero que me autodiscrimino soy yo y digo no no me van a aceptar no me van a querer y me relego también como yo trabajo con esa parte psicológica de personas que ya de por sí vienen con una discriminación intrínseca y así cada uno de los grupos te digo tiene sus desafíos y lo bueno de esto es que hay mucho que hacer hay mucho por donde puedes entrarle hay mucho donde puedes aportar y como organización tú puedes escoger del menú en que te vas a concentrar de forma tal que le hagas bien a la sociedad bien a la empresa y bien al mundo y creo que sí se ha avanzado muchísimo ya tenemos el hecho de yo estar aquí es un súper avance en esta empresa en 66 años nunca había nunca tenía un ejecutivo abiertamente en una posición de la C-suite y estoy aquí tenemos también más personas de la comunidad tenemos mujeres tenemos la primera CEO la empresa de Estados Unidos por ejemplo es la primera CEO mujer del grupo en más de 60 años y sí se ha avanzado y sí se está dando mucha apertura se está educando y está ayudando mucho que las nuevas generaciones vengan como tú dijiste empapados con el tema y que no vean a lo que es diferente como algo malo sino como algo de lo que puedo aprender y yo creo que va a seguir el avance va a seguir la aceptación no me gusta a veces que se quiere llegar a unos extremos que no necesariamente son sanos porque algunas ideologías que no comparto y sobre todo lo que no me gusta es que muchas veces queremos correr antes de caminar hay que darle tiempo a las empresas a las personas a la sociedad de que entiendan de dónde venimos de dónde vienen esos grupos vulnerables para que luego el entendimiento pueda aceptar el proceso de aceptación y de inclusión pero vamos bien te puedo decir algunos países más rápidos que otros pero en general yo creo que sí vamos bien Miguel Ángel quisiera hablar sobre este reconocimiento que has recibido en la revista Expansión y luego de eso o si quieres empezamos con eso más bien a la inversa quieres hacer como hacks o sea quiero que te imagines que eres un consultor que está entrando en una empresa que tiene que hacer mucho trabajo en diversidad de equidad de género en diversidad de inclusión y tal de la comunidad ¿qué 5 hacks le podrías dar como consultor a alguien o a quienes estén escuchando y estén dentro de organizaciones y necesiten trabajar en esto? wow sí mira diversidad que da inclusión paradójicamente si googleas no hay ninguna universidad que tenga una maestría en eso eso te dice eso te habla de un tema no hay un conocimiento académico de peso establecido lo más cercano son las certificaciones de Cornell University que fueron las que yo hice en Estados Unidos que te hablan del tema y otras más que han venido saliendo pero es un tema que ha venido creciendo entonces yo creo que una empresa para que se vayan caminando los caminos de la equidad y de la inclusión lo primero es búsquete una persona que sepa del tema o sea no inventes si no sabes no sabes porque muchas veces en el afán de hacer las cosas bien en vez de volvernos una empresa más inclusiva nos volvemos excluyente yo voy a poner un ejemplo ay que vamos a hacer el día de las madres bueno le vamos a dar el día libre a todas las mamás eso es inclusivo pues eso yo bonito pero yo diría pero yo quiero salir con mi mamá ya no me están incluyendo en eso ¿entiendes? entonces en esa muchas veces en ese afán de hacer las cosas bien se nos van ciertos detalles en donde un experto nos puede ayudar segundo hack management si la gente de arriba no cree en esto eso no va para ningún lado ellos son los primeros que tienen que estar los primeros que tienen que recibir capacitación los primeros que tienen que entender que esto no es un asunto de arcoiris mariposas unicornios esto es un tema de negocio hay organizaciones que si tú no tienes certificaciones en diversidad que da inclusión si tú no tienes un número de mujeres en puestos directivos si tú no tienes miembros de la comunidad LGBT que representen no te dan ni siquiera un préstamo te lo exigen los temas de inclusión ya se volvieron un tema de negocio hace muchos años entonces si el management no entiende eso probablemente vas a tener que cambiar tu management te lo digo porque ya he visto casos como eso el tercero yo creo hack tenemos que tener darle la importancia al tema y los temas de discriminación tienen que ser tratados igual que si es un tema de fraude que si una persona discrimina o trata de amar a otro se le debe castigar igualito con el que roba porque estamos haciendo un daño a la organización entonces tener esas reglas claras establecidas y comunicadas y sobre todo que se ejecuten que la gente le vea la importancia al tema yo creo que si ayuda a que se le vaya dando forma a las cosas el cuarto oye me estás poniendo tú a dar una clase estoy emocionándolo mucho en serio desde mi punto de vista el cuarto ya luego viene la parte de yo educar a mi gente ya yo te di a ti ya el management está ya trajo un experto ya la gente estaba en la red del juego entonces vamos a educarnos y esa educación empieza desde lo básico esos sesgos inconscientes identificar cuáles son mis sesgos inconscientes descubrirme yo porque empieza por ahí y empieza como desde el punto ¿por qué yo pienso que un ingeniero tiene que ser un hombre? ¿por qué no puede ser mujer? porque muchas veces hay varios ejercicios que hacemos porque yo tengo en la cabeza que una persona que trabaja en recepción tiene que ser una mujer entonces esos sesgos reconocerlos y a partir de ahí entonces yo ir cambiando ir eliminando esos sesgos y esas barreras también identificar esas micro regresiones esos comentarios sarcásticos que yo hago que muchas veces no me doy cuenta porque están normalizados entonces ¿cómo yo identifico eso? y voy haciendo un mejor ambiente y luego que ya capacitamos a nuestra gente el último que yo tendría yo creo que son los ajustes razonables que hay que ir haciendo ya cuando digo ajustes razonables son ajustes en mi planta física en mi oficina en todos lados para que ciertas personas puedan llegar y sentirse bienvenidos y me explico yo no puedo traer una persona trans a trabajar si yo no tengo un baño que sea diverso por ejemplo muchas empresas tienen baño de hombre y mujer pero ¿por qué no tener un baño en el cual pueda ser unisex? decirlo y eso es un ajuste razonable que se hace otro ajuste razonable muchas veces queremos traer a una persona ciega o no vidente a trabajar pero ni siquiera el letrero del baño está en braille y tenemos que tener los letrero también en braille para que la persona identifique queremos traer a una persona con discapacidad móvil y no tenemos rampas o los ascensores a la cabecilla de radio entonces esta parte de los ajustes razonables para traer a personas con discapacidad por ejemplo es algo que yo también lo haría y te lo digo porque muchas empresas ahora mismo quieren personas con discapacidad pero no están haciendo ninguno de los arreglos para que esa persona pueda sentirse y dar lo mejor de sí en las condiciones en que puedo darte 10 pero me quedo en 5 los otros 5 ya consultoría exacto por hora me encantó el reconocimiento de la revista Expansión cuéntanos un poco porque también escuchaba decir que hablaste con tus papás y les decías con tus padres si tenían miedo de ese reconocimiento porque finalmente te termina de lanzar por completo al público oye fíjate que yo tengo mucho pelo me sacaron del clóset por los pelos a mí mucha gente me pregunta ¿cuándo salió esto? y yo mira yo tengo 43 años hace apenas 40 años que de que verdad salió todo te lo cuento rapidito estábamos en el despacho en Kril García Cuellar y de repente están formando para la pandemia los grupos de apoyo que para mujeres que para jóvenes que para becarios grupos en donde se hacen reuniones virtuales en Zoom y estas reuniones virtuales ahí hablaban de temas de interés y digo yo vamos a formar un grupo LGBT hubo alguien que me dijo por ahí ¿a quién me digáis? y yo dije somos como un 4% antes de la pandemia abiertamente gay era un 4% ahora está en 21% luego tenemos esa conversación y porque se habla no se habla solamente de gay sino de la comunidad en donde están los bisexuales esos pansexuales entonces hay mucho entonces nada formé el grupo y de repente en el grupo se conectan 18 personas y dije ¡uy no! y ahora viene pasa todo eso y empezamos con el grupo y llevamos pláticas y luego nos certificamos como best place to work para comunidad LGBT el despacho fue uno de los primeros despachos de México en hacerlo y luego en la revista Expansión sí me hablan porque ese grupo de apoyo fue el primer grupo LGBT en una firma de abogados mexicanos en toda la historia del país entonces esa parte fue de mucho importe yo te lo digo yo no lo sabía cuando cuando lo hice yo solamente quería cotorrear con un grupo de cabras entonces estábamos y de repente pasó eso y me dan ese premio cuando me lo notifican yo lo primero que digo espera la revista es digital también sí y yo llamo a mi mamá ¿te conoces la revista Expansión? y me dice sí yo la conozco y yo siéntese mire voy a hacerle un listado de los 40 ejecutivos LGBT más influyentes de México y ese silencio y digo yo y dice ya qué orgullo mi hijo y yo mamá escuchó que yo dije LGBT y me dijo ya yo lo sabía pero tú nunca me hablaste del tema y yo eso es un tema que siempre lo voy a ah espérate que yo me acabo de perder o sea en ese momento tú le llamaste y dijiste mamá pasa esto o sea soy gay nunca me había nunca le había o sea yo nunca o sea fíjate era un tema que nunca había hablado o sea yo sospechaba que lo sabían pero yo nunca me había sentado a hablar del tema así abiertamente nunca y fíjate que después de eso porque salí primero es increíble primero salí de grosa con mis amigos cercanos luego con algunos familiares luego en el trabajo y por último con mis papás porque mis papás tienen setenta y tantos ya o sea no y yo de siempre siempre he dicho algo si les va a causar un dolor de cabeza yo no sé que se lo voy a llevar y para mí era la idea de de ser de la comunidad para ellos no se sentían muy cómodos y yo entendía porque eso fue lo que aprendieron pero sí me tocó me tocó eso y fue bueno ahí empecé ya yo me había preparado un tema de diversidad que era inclusión y ahí entonces fue donde me empezaron a buscar porque si las empresas tú sabes que ahora mismo le agregan mucho más y causan mucho mayor impacto cuando alguien te habla del tema y ha vivido el tema o sea no es lo mismo de yo tomar un curso y venir y hablar de esto que yo decir no yo viví esto y esta es mi historia entonces las empresas encontrar un objetivo que tenga visibilidad que es algo que como te comentaba mucha gente al principio no entendía ya lo entienden más entonces sí lo valoran mucho y me preguntaba una amiga Denise que siempre la menciono fue que también yo me cuestioné cuando me llegó porque yo no quería como que salir al principio luego estaba dudoso porque no quería como estar expuesta a mi vida personal y alguien me dijo Miguel Ángel ¿te acuerdas del Miguel Ángel de hace 12 años de cuando tenía 10, 12 años que no tenía alguien to look up for alguien ahí como yo quiero ser como ese y yo le dije ay pero ni tan cosa que yo sea yo soy un director y me dijo Miguel Ángel ¿cuántos directores que hay que conocer? y fue una de mis primeras pláticas donde le encontré el mayor sentido cuando alguien se me acercó era un joven como de 19 años y me dijo gracias porque ya veo que existen personas como yo que pueden llegar lejos entonces sí ahí viene una parte muy importante de todo esto para mí que es el hecho de que más miembros de la comunidad puedan ver que no solamente puede ser las profesiones que ya han estereotipado porque hay profesiones que ya eres gay eres creativo eres peluquero el ser gay no te puede evitar a ti de ser lo que tú quieras y eso es algo que desde mi desde mi posición me gusta que la gente tenga y que la gente de la comunidad tenga claro tú puedes ser gay y ser lo que tú quieras puedes ser ejecutivo puedes ser un salón de belleza puedes ser camionero puedes ser béisbolista lo que tú quieras que una una preferencia no te describa y ya luego pasan los dos años y me y me pasa todo esto aquí en proeza y me seleccionan de nuevo por segundo año consecutivo en el listado también y estuvo bueno pero ya 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 no voy a salir más porque dije no ahora vamos ya el Oscar el Oscar el Oscar gay de México de los ejecutivos eso es una broma que me hacen mis amigos pero yo sí creo y lo hice y me siento muy orgulloso de haberlo hecho por el tema personal de liberación pero también por el tema inspiracional el tema de que de crear esos círculos de seguridad no solamente en la empresa que estoy sino también en la sociedad dato curioso he dado centenas de escenas de pláticas y de conversatorios y de paneles y nunca lo he hecho ni me han invitado en uno en mi República Dominicana querida que fuerte bueno uno como dice como dice esta frase uno no es profeta en su tierra profeta en su tierra ya ves pero un día de estos me invitan y voy así que hago un llamado a través de este medio a que me inviten no los voy a hacer quedar mal ha sido realmente muy emocionante conversar contigo solo quiero cerrar con un ejercicio ya que estábamos jugando un poco hacia retroceder en el tiempo ¿qué le dirías a ese Miguel Ángel de no sé si lo tuvieses al frente de hace 20 años 23 años cuando tenías 23 años ay ese Miguel Ángel pues tenía 23 años yo le diría balancea un poco más está bien lo que estás haciendo en términos profesional pero también cuida un poco de tu vida personal porque si fue un mea culpa luego que que lo sufrí el hecho de que me dedique mucho a mi vida académica y profesional y mi vida personal incluso establecimiento de relaciones cercanas con mi familia creé un desapego que también en uno de mis podcast lo mencionó creé un desapego que el día de hoy sí se me hizo un poco difícil volver a mis raíces entonces yo les diría balancea un poco más está bien puedes puedes hacer las dos cosas puedes ser un buen profesional pero también puedes ser un buen hijo puedes ser un buen amigo y estar más presente Miguel Ángel muchísimas gracias por haber estado con nosotros brother gracias sinceramente gracias a ti por la invitación yo pensaba que íbamos a durar como 3 horas pero ya me estás corriendo no no si tú nos has dicho que tienes reunión yo tengo acá una lista de preguntas que no he terminado no por estar muchísimas gracias gracias de verdad por la invitación y sigo a sus órdenes por acá cualquier conversación que quieran tener gracias Miguel Ángel y por eso son unos grandes referentes de lo que es la cultura empresarial gracias socios nos vemos pronto así terminó mi conversación con Miguel Ángel si algún pasaje de este episodio te ha resonado tu misión hoy es compartirlo y nos serviría mucho si te suscribes a nuestro canal de YouTube o nos dejas 5 estrellas en Spotify eso nos ayudaría a llegar a más personas interesadas en este tipo de contenido como tú yo soy Fabricio Cerna gracias por llegar a seguir original de Decibelio 85